No voy a criticar, no voy a criticar Contra, no voy a disfrutar, no voy a disfrutar Contra, no voy a disfrutar, por qué no hay Muy simple oportunidades, tienes aún una idea arriba No hay aquí nada, que nada, que nada, que nada Ese el tiempo, puede lograr Última vida, todavia, que tú viera, tienen a ver, patina Última vida, última vida, yo no sabía, yo no sabía ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!